¡Yuri Recetas Vlogs! Hola, bienvenidos a todos. Les saluda su amiga Yuri Recetas Vlogs. Hoy prepararemos nixtamal para hacer tortillas de maíz natural. Aquí les dejo la lista de ingredientes. En una cazuela de barro vamos a poner los dos litros de agua, las dos cucharadas de cal. Lo vamos a dejar que todo hierva por aproximadamente 15 minutos. Mezclamos muy bien. Ahora es momento de agregar las dos tazas y media de maíz para nixtamal. Lo vamos a menear muy bien con nuestra cuchara. Lo vamos a dejar que hierva aproximadamente 45 minutos a fuego muy alto. Aquí ya pasaron 45 minutos y es momento de mirar si nuestro nixtamal está listo. Vamos a agarrar un poco de este nixtamal. Con los dedos le vamos a hacer unos pequeños apachurrones y vamos a ver que ya esté listo, que se pueda quitar esa piel del nixtamal. Vamos a dejar enfriar nuestro nixtamal durante toda la noche. Al otro día por la mañana lo vamos a lavar muy bien. No les recomiendo lavar el nixtamal cuando está caliente. Vamos a tallar muy bien. Vamos a estar cambiándole el agua constantemente hasta que el agua salga clarita. Eso es un indicador que nuestro nixtamal está limpio. Este paso lo hice cuatro veces. Ahora vamos a moler nuestro nixtamal en este metate de piedra volcánica. Al ir poniendo el nixtamal poco a poco le vamos a ir agregando agua al mismo tiempo también. Para que nuestra masa quede de una consistencia muy manejable al momento de hacer las tortillas. para que nuestra masa hiciera listo. Para que la masa de la masa llegue del descanal. Para que la masa de la masa descanal y en este metate de piedra. Lo約 a nuestro pincel y en este metató. Estame la falta de piedra. El porcán es que se condena. Lokelamos a una pieza de piedra. Para que la masa de la masa descanal. Es el pecado que la masa es más peligroso. La masa de la masa del descanal. Ahora vamos a poner la masa. y aquí continuamos moliendo este mitlapile ayuda bastante pero lo que más ayuda es la fuerza interna que nos saca para morir todo esto cuesta mucho trabajo pero vale la pena el resultado final así que continuamos apenas es la primera la primera pasada como decimos nosotros le estamos dando apenas la primera pasadita normalmente para este proceso necesitamos pasarlo de una a dos a tres veces hasta que la masa quede de una consistencia muy suave y la verdad que sea muy manejable para no hacerles muy largo el vídeo yo ya pasé tres veces esta masa por el metate para que me quede una masa finita suave y sobre todo manejable ahora el siguiente paso será hacer nuestras tortillas y a disfrutarlas para hacer nuestras tortillas vamos a necesitar dos nalos de plástico una prensadora un comal de teflón yo hice varias bolitas pequeñas dependiendo cómo vais a hacer tus tortillas si grandes o pequeñas de esa forma va a ser la bolita de masa después de eso vas a poner tu masa en la prensadora la vas a prensar te van a salir las tortillas así redonditas bonitas las vas a poner en el comal te sugiero que solamente las dejes ahí un minuto aproximadamente después las voltees rápido para que este se te espongen porque muchas veces las dejan resecar y ese es el problema por cual las tortillas no se les esponjan así que el paso número uno es ponerlas en el comal dejar esperar un minuto como ustedes pueden ver en esta parte luego luego después las voltean rápidamente aquí ya van a dejarlas por aproximadamente dos a tres minutos que se cocinen muy bien en méxico les decimos que hagan un poco de cara ustedes van a ver porque les voy a enseñar la parte de atrás eso y también ahora vamos a voltearlas y vamos a presionar con la mano un poco para que se esponjen las vamos a dejar otro un minutito y después las vamos a retirar el fuego tienen que calibrarlo a ustedes porque si les suben mucho las quemas y le bajan poco salen crudas así que es como un fuego término medio y continuamos de hacer nuestras tortillas así que continuamos con nuestro vídeo y aquí les dejo para que ustedes vayan mirando muchísimas gracias si llegaste hasta el final de nuestro vídeo te agradeceríamos mucho que nos comentarás nos dejarás un like y te suscribieras a nuestro canal coméntanos abajo para saludarte nuestro próximo vídeo gracias por mirar nuestros vídeos adiós